Música Sean todos bienvenidos a la Casa del Señor Santa Juana de Arco. Hoy estamos celebrando el séptimo domingo de tiempo de Pascua, el sexto domingo de tiempo de Pascua. La lectura la encontramos en la página 145 del Misal. Música Música En el nombre de los padres, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra, y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, luego, a Santa María, siempre y Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que se dan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdonen nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Hoy te vengo a ofrecer mis palabras de perdón Queriendo decir Cristo estoy aquí Señor Señor En piedad de nosotros En piedad de nosotros Sé que escucharás mi voz Señor En piedad de nosotros En piedad de nosotros Sé que escucharás mi voz Señor En piedad de nosotros En piedad de nosotros Sé que escucharás mi voz Gloria al Señor Que reina en el cielo Y en la tierra A los hombres que amaré Señor Señor Te alabamos Señor Te bendecimos Todos te adoramos Gracias por tus glorias Gloria al Señor Que reina en el cielo Y en la tierra Paz A los hombres que amaré Tú eres Tú eres El cordero Que quitas Del pecado En piedad de nosotros Escucha nuestra oración Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Que reina en el cielo Gloria al Señor Que reina en el cielo Que reina en el cielo Gloria al Señor 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 Dios Todopoderoso, consérenos continuar celebrando con incansable amor estos días de tanta alegría y el honor del Señor resucitado y que los misterios que hemos venido conmemorando se manifiesten siempre en nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquel tiempo, entró Pedro en la casa del oficial Cornelio y éste le salió al encuentro y se postró ante él en señal de adoración. Pedro lo levantó y le dijo, ponte de pie, pues soy un hombre como tú. Luego añadió, ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fue. Todavía estaba hablando Pedro cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Al oírlos hablar en lenguas desconocidas y proclamar la grandeza de Dios. Los creyentes judíos que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos. Entonces Pedro lo sacó, entonces Pedro sacó esta conclusión. ¿Quién puede negar el agua del bautismo a los que han recibido al Espíritu Santo? Lo mismo que nosotros, y los mandó bautizar en el nombre de Jesucristo. Luego le rogaron que se quedaran con ellos algunos días. Palabra de Dios. 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 El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad. En favor de la casa de Israel, el Señor revela a las naciones su justicia, aleluya, aleluya. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios, aclamen al Señor tierra entera, grite mi torrento que el Señor revela a las naciones su justicia, aleluya, aleluya. Lectura del apóstol San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos. Queridos hijos, amémonos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su hijo unigénito para que vivamos por él. El amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que él nos amó primero. Nos envió a su hijo Jesús como víctima de expiación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Los que dan una mano y ayuda a los que han caído. Los que dan una mano y ayuda a los que han caído. Esa gente es feliz porque vive muy cerca de Dios Aleluya, aleluya, aleluya Por esa gente que vive y que siente su vida en amor Aleluya, aleluya, aleluya Por esa gente que vive y que siente su vida en amor El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor A mi Padre lo amará y vendremos a Él Aleluya, aleluya, aleluya Por esa gente que vive y que siente su vida en amor Aleluya, aleluya, aleluya Por esa gente que vive y que siente su vida en amor El Señor esté con ustedes Con sus hijos Lectura del Santo Evangelio según San Juan Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos Como el Padre me ama, así los amo yo Permanezcan en mi amor Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor Lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena Este es mi mandamiento Que se amen los unos a los otros como yo los he amado Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos Ustedes son mis amigos Si hacen lo que yo les mando Ya no los llamo siervos Porque el siervo no sabe lo que hace su amo Ustedes los llamo amigos Porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre No son ustedes los que me han elegido Soy yo quien los ha elegido Y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre Esto es lo que les mando Que se amen los unos a los otros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Vivimos en el mundo de contrastes Si bien es útil conocer los opuestos Para el cristiano nunca hay una distinción Cuando se trata de amor El amor no de blanco o negro Sino todos los colores del arco iris El amor sabe que los pecadores pueden ser santos y los santos pecadores Como con el amor se funden lo sagrado y lo profano Así ama Dios Nunca mira ninguna de las muchas distinciones que podemos hacer entre las personas Él simplemente los ama a todos Todos, completamente, siempre San Pedro San Pedro en la primera lectura de hoy nos dijo que Dios no muestra parcialidad Pero hay más Quien muestra respeto a Dios y actúa de la manera correcta Dios acepta Y Dios afirmó lo que dijo Pedro al dar el Espíritu Santo a todos judíos y gentiles Nuestro objetivo como cristianos es adoptar esta forma de amar De esa manera Dios permanece con nosotros Eso es lo que nos dijo la segunda lectura Recibimos a Dios en el bautismo En la conformación recibimos el Espíritu Santo En la Eucaristía recibimos a Jesús Pero si no nos amamos es algo pasajero Si olvidamos la obligación de amar que nos dio en el bautismo perdemos su presencia Si olvidamos la guía del Espíritu Santo la perdemos Si no nos unimos una a otra vez al sacrificio de Jesús en la Eucaristía Él no permanece con nosotros Porque Dios es amor Cuando amamos con o sin nuestro conocimiento Dios está con nosotros Jesús nos llega un poco más lejos con esta idea de permanecer en el amor Primero nos dice que guardemos los mandamientos Recuerde que es solo un punto de partida Jesús quiere que tengamos gozo en nuestros corazones Entonces nos cuenta un poco más Amense los unos a los otros como yo los amo Eso es mucho más que no matar o cometer adulterio o robar o mentir o querer a lo que otra persona tiene Es incluso más que tener solo a Dios como nuestro Dios Y honrar su nombre y su día Es más que honrar al padre y a la madre El amor está tu vida por tus amigos Esto no significa ir a buscar un conjunto de vías de tren y acostarse esperando un tren Dar la vida de uno es anteponer las necesidades del otro a los nuestros Es por la necesidad de sacrificarse por otro Jesús nos llama sus amigos porque no hay límite para lo que hará por nosotros Debemos tener esa misma actitud y ponerla en práctica Nos dice que no somos esclavos Los esclavos obedecen a sus amos por miedo al castigo Esa no es forma de vivir Los amigos aman por un deseo por el bien de los demás Y ese otro no son solo nuestros amigos Es fácil amar a un amigo Es tener esa actitud hacia todos como Dios Es amar a todos sin distinciones ni prejuicios Sabes, todo esto no es nuestra idea Jesús nos dice que nos erigió Pero respondimos Hoy vinimos a misa Recibimos los sacramentos de la iglesia Nos comprometemos cada vez que hacemos nuestra profesión de fe Y decimos lo que creemos con lo que estamos comprometidos Entonces, que Dios nos dé hoy lo que necesitamos ver como él ve Sin prejuicios Amar con alma sin condiciones ni límites Permanecer en él, permaneciendo en su amor Guardando sus mandamientos y amando a los demás como él nos ama a nosotros Quiero en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible Pero en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato Para si hoy fue sepulcado y resucitó al tercer día según las escrituras Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria para buscar vivos y muertos y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de Vida, que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo reciba una misma oración y gloria y que abro con los profetas Creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica Confieso que es su bautismo para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos y la vida en el mundo futuro El Padre nos considerará lo que pidamos en nombre de Jesús Con confianza depositemos ante Dios nuestras necesidades Para que las personas que buscan la fe en este mundo atormentado Encuentren a Cristo en cada miembro de la iglesia Roguemos al Señor Para que las naciones cooperen para impulsar normas de inmigración Compasivas y justas Roguemos al Señor Te rogamos al Señor Te rogamos al Señor Para que los oprimidos sientan la presencia reconfortante de Dios Y renueven su fortaleza y sentido de valor Roguemos al Señor Te rogamos al Señor Te rogamos al Señor Te rogamos al Señor Para que los reunidos en esta comunidad de fe vean el rostro de Jesús en unos y otros Roguemos al Señor Te rogamos al Señor Por la paz en Ucrania y en Tierra Santa y en todas las regiones del mundo Y para que las naciones del mundo respondan con generosidad a las necesidades de los que sufren a causa de la guerra Roguemos al Señor Te rogamos al Señor Por favor agregar sus propias intenciones en silencio Roguemos al Señor Te rogamos al Señor Dios de gracia y gloria Tú nos enviaste al Espíritu Santo para consolarnos Mira en lo profundo de nuestros corazones y escúchanos Te rogamos al Señor Te rogamos al Señor Te rogamos al Señor Te rogamos al Señor Amén La segunda recolecta para este fin de semana es para el fondo hipotecario de la construcción de la Santa Mona de Arco Te rogamos al Señor Te rogamos al Señor Te rogamos al Señor ¡Gracia! No hay amor más grande que ser, dar la vida con sus amigos. No hay amor más grande que ser, dar la vida con sus amigos. No hay amor más grande que ser, dar la vida con sus amigos. No hay amor más grande que ser, dar la vida con sus amigos. No hay amor más grande que ser, dar la vida con sus amigos. No hay amor más grande que ser, dar la vida con sus amigos. No hay amor más grande que ser, dar la vida con sus amigos. No hay amor más grande que ser, dar la vida con sus amigos. No hay amor. No hay amor. No hay amor más grande que ser, dar la vida con sus amigos. No hay amor más grande que ser, dar la vida con sus amigos. No hay amor más grande que ser, dar la vida con sus amigos. Amén. 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 entero se despora de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Llenos están los cielos y la tierra de su vallar, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, bendito es el que viene en el nombre del Señor, oh sana en el cielo, oh sana, oh sana, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques esos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabaron la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será denominada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte el señor jesús Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el plan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos suministemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre impotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, porque diste tu vida en una cruz. Amén, porque tú me salvaste. Amén, amén, amén. Amén, amén. Amén, amén. Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Viste a nosotros tu reino, álgase tu alucard. Así en la tierra como en el cielo. Donos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos sufren bien. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, Padre nuestro, Padre nuestro. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 que comunica este alimento de salvación por Jesucristo nuestro señor. Síntese por favor. El velorio de Tony Akeli se llevará a cabo en Gross Funeral Home en Patton esta tarde a partir de las 6 pm. El Santo Rosario se rezará a las 7 y media pm. El funeral de Tony Akeli será en Santa Juana de Arco el lunes 6 de mayo por la tarde a partir de las 7 pm estará internada en el Santa Juana de Columbrario. Habrá una recepción en el Salón de Confraternidades. La segunda colecta del próximo fin de semana, 11 y 12 de mayo, será para ABCCM y San Vicente de Paúl. Gracias a todos por su continua generosidad. Las hijas católicas están recolectando artículos para servicios Health Mate contra la violencia doméstica. Hay una caja en el NARTEX para tu comodidad. El ensayo para la primera comunión se llevará a cabo el viernes 10 de mayo a las 6 pm en la iglesia. La primera comunión se llevará a cabo el sábado 11 de mayo a las 10 am. La adoración del Santísimo Sacramento en inglés se llevará a cabo el viernes 10 de mayo a las 7 pm. Los caballeros de Colón, españoles, organizarán una barbacoa especial para el Día de las Madres el domingo 12 de mayo. Las festividades y la barbacoa comenzarán después de la misa de las 10 am y continuarán hasta la tarde. Pentecostés es el sábado y domingo 18 y 19 de mayo. Habrá una misa en inglés a las 5 pm el sábado y solo una misa el domingo a las 12 am y será bilingüe. El picnic anual de Pentecostés seguirá a la misa del domingo. Hay necesidades de voluntarios en todos los ministerios y comités de nuestra iglesia. Consulte el boletín para obtener más detalles. Buenas tardes. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Queremos gracias al Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sienta sobre ustedes. Corazón, fuerte para luchar.